¿Dónde colocamos este nido? ¿Dónde vivió? Por acá, ¿no? Ahí está, tengo otro. Voy a tener la madre, chan, chan. No siento por qué le bajé el volumen. Y un trozo. Y un trozo. Ahorita vamos a investigar más este juego. No me gusta más hablar con la mano. Esa es la realidad. Chicos, vamos a buscar los pandas. Que ahorita si quieren ver a mi otro mundo. Ay, eso es un palo. A ver, espérame un poco. Y, pues ya. Chon, 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 chon. ¿Qué hacemos? Quiero ser monazgo. Pero no me aparece. Así, vamos a hacer. Una. Hacha. Y vamos a gustarnos este. Y vamos a matar estos pejos. Pero mejor que no. Si talamos árboles. Chicos. ¿Qué piensan de esta serie? Se llama... Es mi serie, chicos. Aquí va a... Vamos a ver. Ya se agarró. No. Una para otra. Es de árbol rojo A ver si me da Casi inauguró el hacha aquí En Mini World Pero chicos, este es el nuevo juego Del momento Lo fue porque una amiga me dijo Bueno, no lo di Miren, esta cosa rara Es un dinosaurio Ah, es un dinosaurio Está bien bonita Solo tengo cuatro Ah, no, tengo tres ¿Dónde por acá? Chicos, voy a elegir ¿Qué es de río? ¿Qué es así? esta bonito voy a ver si tengo tono de maneras vamos a ver si esto se... listo tengo dos manos y tres cortes por qué no me dejan dormir vamos a pegarle las cosas vamos a quitar hierbas chicos me estoy pensando dónde voy a vivir chicos sigan en los comentarios qué tronco quieren el normal que es este o el rojito yo les digo que el rojito pero ustedes no sé cuál les guste más para mi casa y vamos a ver si puedo dormir no duermas no duermas de día uno de estos uno, dos, tres, cuatro, cien, no sé ti, dedo, pingüé dime no sé qué no cómo era chicos mirad eso lo que necesitaba lo que necesitaba lo que necesitaba ahora sí ya decidieron bueno voy a quitar estos de aquí no sé por qué tengo pachas y ni la uso ya nos vamos a ir a este lugar no me gusta para vivir ¿tú qué haces ahí? mira se va a quedar volando esto va... no sé yo digo no sé yo digo y vamos a quitar este medio de aquí también la cama que ya nos vamos a otro lugar nos vamos a vivir acá sí, aquí está perfecto pero vamos a investigar me gusta el suelo aquí aquí va a ser vamos a poner acá esto ahí voy a hacer la puerta esto vamos a guardar esto bueno el sexto no bueno ya voy a despedir el video por eso estoy guardando toda me despedí de mi hija dejen muchos likes para un próximo video espérame a ver bueno aquí espérame esto no es momento bueno bueno chicos espero que les haya gustado mucho este primer episodio ya sabéis like y sus favoritos y nos vemos en el próximo video hasta luego chau no 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 no